Zacatecas Fitness representa otro de los proyectos turísticos que se están presentando aquí en el Tianguis Turístico Acapulco 2019. Vamos a ver en qué consiste. La experiencia de realizar tu acondicionamiento físico preferido en el marco de la inigualable arquitectura zacatecana es la propuesta del nuevo producto turístico lanzado por el gobierno de Zacatecas para ofrecer una experiencia integral al turista de negocios que visita nuestra entidad. Así lo dio a conocer Eduardo Yarto, Secretario de Turismo del Estado de Zacatecas. Así es, es un nuevo producto que estamos lanzando, qué mejor manera de lanzarlo que vivirlo y recrear parte de Zacatecas en este producto. ¿Qué hicimos ahorita? Como lo acabas de vivir y pues lo acabamos de vivir porque todos corrimos, corrimos un kilómetro ochocientos con cuatro paradas. Iniciamos primero en la alberca del Princes que hay una zona como de cavernas y ahí hablamos de la minería y de las minas de Zacatecas. Después empezamos ya a correr, bajamos a la playa y simulamos la calle la avenida Hidalgo, la calle con el alumbrado de noche. Después seguimos corriendo, hicimos una parada en la escultura del acueducto y del ruedo del Quinta Real. Corrimos como unos ochocientos metros más hasta llegar a la segunda escultura de arena que es el Cerro de la Bufa con la marca Zacatecas deslumbrante y corrimos seiscientos metros más para llegar a la escultura de arena de la catedral. Cruzamos antes la meta, claro, todos llegamos. Y después dividimos al grupo en tres, como se ve allá al fondo es acondicionamiento físico, aquí tenemos yoga y allá tenemos spinning. ¿Qué es lo que estamos mostrando a la gente? Que puedes hacer ejercicio, que si te hospedas en un hotel en Zacatecas puedes trasladar tu ejercicio, en lugar de hacerlo en un gimnasio, hacerlo en los espacios de Zacatecas que son lugares emblemáticos. Las playas de Acapulco fueron testigos del arranque de dicho evento, en el que entusiastas del deporte pudieron conocer algunos aspectos interesantes de la cultura zacatecana. Estamos buscando al hombre de negocios que llega en este caso a la ciudad de Zacatecas y que busca hacer ejercicio y que este mismo programa estamos analizando cómo lo podemos replicar, cómo lo vamos a replicar en Fresnillo y a lo mejor no todos los días de la semana cómo lo podemos replicar en algunos de los pueblos mágicos. Como las activaciones fuertes son entre semana, van más dirigidas al hombre de negocio, que si bien ya lo tenemos por la actividad, su actividad económica que va a ser, queremos que disfruten nuestras ciudades también, los destinos turísticos de Zacatecas, que los disfruten, que no todo sea trabajo, que lo disfruten. Hoy hay una tendencia muy grande que es el pleasure, pleasure es la combinación de business y pleasure y lo que están buscando es hacer más amigables los viajes de negocios para que de alguna forma se vuelvan también, en una parte, viajes de placer. La Catedral de Zacatecas, un edificio majestuoso que combina una serie de diferentes estilos barrocos en su fachada y construcción. Pero no nos encontramos en Zacatecas, sino en Acapulco, Guerrero, donde se realizó esta escultura precisamente para ejemplificar algunos de los puntos turísticos más importantes con los que cuenta la capital del estado. Y de esta manera se llevó a cabo esta activación y la presentación, por supuesto, de este nuevo producto turístico que se llama Zacatecas Fitness. Desde Acapulco, Guerrero, enviado especial, con imágenes de Sandy de León, Pedro Pablo Rodríguez.